Bien, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Bienvenida a esta audiencia número 18 en el 181 periodo de sesiones. Le doy la bienvenida a la representación del Estado y a las organizaciones de la sociedad civil aquí presentes y además a los colegas que me acompañan en el día de hoy. Vamos a tratar en esta audiencia la situación de derechos humanos de personas operadoras de justicia e independencia judicial en Guatemala. Esta audiencia fue solicitada por el Procurador de Derechos Humanos de Guatemala y un conjunto de otras organizaciones de la sociedad civil. Van a tener en esta audiencia la sociedad civil 20 minutos para poder señalar la situación. Posteriormente el Estado tendrá otros 20 minutos. Luego los miembros de la Comisión Interamericana tendremos 20 minutos para hacer observaciones, preguntas a sus exposiciones y posteriormente cada uno de ustedes tendrá 12 minutos para comentarios finales. Me acompañan en el día de hoy, si me permiten, estoy con un problema con internet y por lo tanto no puedo ver a nadie salvo a mí misma, pero entiendo que me acompañan en el día de hoy la segunda vicepresidenta, la comisionada Flavia Pio de San, la comisionada Relatora País, la comisionada Esmeralda Rosemena Roitinho y el comisionado Joel Hernández, quien además es relator para personas defensoras de derechos humanos e independencia judicial. Asimismo están presentes el equipo de la Secretaría Ejecutiva, Secretaria Ejecutiva Tania Renault, la Secretaria Adjunta y el equipo de la Secretaría Ejecutiva que hace posible poder llevar adelante esta audiencia. Espero no tener problemas de internet, estoy con varios problemas de internet y si es así aprovecho inmediatamente de pedirle a mis colegas y desaparezco que sigan ustedes la reunión. Podrán ver en sus pantallas un cuadrito que tiene un reloj, quiero saber desde las organizaciones de la sociedad civil y la representación del Estado si pueden ver el reloj, me confirman asintiendo las caras que veo, sí, perfecto, ese reloj va a empezar a correr por los 20 minutos, se pone rojo cuando ya creo que quedan como 3 minutos, les ruego por favor que puedan hacer uso del tiempo de manera respetuosa para no tener que interrumpirles. Por otra parte, les pediría que mantengan apagados sus micrófonos en la medida que no hagan uso de la palabra. Le doy entonces la palabra a la sociedad civil por 20 minutos y posteriormente al Estado. Muchísimas gracias y una vez más, gracias a todos y todos por su presencia en el día de hoy. Buenos días, Presidenta. Mucho gusto. Mi nombre es Jordán Rodas Andrade, Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala. Agradezco la atención y preocupación por la situación de nuestro país, que no es un asunto casual que hoy estemos viviendo, sino como luego he venido dialogando con ustedes, ha sido un proceso de cooptación del Estado que se ha dado paso a paso, bajo un guión perverso de querer seguir o incluso igual o peor a como estábamos antes en el 2015. Para esta audiencia me acompaña la honorable jueza Erika Aifar, de Mayor Riesgo, Juan Francisco Sandoval, exfiscal de la FESI, Jorge Santos, de Ocegua y Claudia Paz y Paz, de Sejir. El sistema de justicia en Guatemala atraviesa una crisis sumamente preocupante. Los grupos de poder, en su interés de seguir en impunidad y perpetuar los mecanismos de corrupción y tráfico de influencias, han implementado una estrategia de cooptación del sistema de justicia y ataque sistemático a la labor de los funcionarios independientes. Lo anterior debilita el Estado de Derecho y la protección ciudadana y especialmente la lucha por los derechos humanos se torna cuesta arriba. El trabajo que realizó la Comisión Internacional contra la Corrupción, CECIG, avizoraba un panorama de fortalecimiento del sector justicia y democrático a través de las investigaciones realizadas con la FESI que permitieron procesar penalmente a estructuras criminales incrustadas en las instituciones del Estado. Como consecuencia de ello, la no renovación del mandato de la CECIG en el 2019 se incrementaron las represalias hacia los funcionarios del Ministerio Público y otras instituciones del sector justicia que tienen el control jurisdiccional en casos de gran corrupción y justicia transicional. Actualmente, el sistema de justicia se encuentra sumido en esta crisis con el objeto de obstaculizar la investigación y las sanciones en los casos de corrupción y graves violaciones a los derechos humanos y procurar la impunidad que tanto añoran. Desde el año 2019, se ha retrasado deliberadamente la elección de la Corte Suprema de Justicia y la Sala de Apelaciones, con lo cual se debilita el sistema de justicia en general. Estamos ante la reinstauración del poder de grupos criminales, políticos y económicos quienes además de buscar impunidad con el ánimo de represaria están desatando una persecución maliciosa contra funcionarios de justicia con el objeto de legitimar y obstaculizar su función, impulsar la separación de sus cargos y procesarlos penalmente para decisiones emitidas sean realmente, vayan en retroceso. En este momento cedo la palabra a la jueza Erika Ipan. Honorable Comisión, en nombre de los jueces y juezas independientes de Guatemala, expondré las graves violaciones que estamos sufriendo a nuestros derechos humanos en represalia a nuestra labor contra la corrupción y la impunidad. Particularmente quiero señalar mi preocupación por los jueces de mayor riesgo, Pablo Ixitumul, Miguel Ángel Galvez y Yasmín Barrios, quienes cuentan con medidas cautelares por parte de esta comisión. Diariamente enfrentamos ataques sistemáticos por parte de grupos que se consideran agraviados por nuestra labor de impartir justicia. Recibimos constantes amenazas contra nuestra vida e integridad física y la de nuestras familias. Mensajes de odio y de descrédito, hostigamiento. Somos sujetos de vigilancia y seguimiento con vehículos sin placas. Atacan nuestra condición de juezas y de mujeres. Además nos vemos sometidos a procesos de criminalización sin fundamento alguno. Recibimos constantes ataques en redes sociales transmitidos desde cuentas falsas de net centers afines al gobierno que usan referencias a épocas del conflicto armado interno en el que las desapariciones forzadas, secuestro, tortura y muerte eran realizadas impunemente. En los mensajes se nos tilda de guerrilleros, se muestran instrumentales utilizados para la tortura y amenazan con venganza por la lucha contra la corrupción. Es usual que desde estos net centers se cuente con información reservada y se anuncien actos que luego son efectivamente ejecutados por parte del Estado, como la emisión de órdenes de aprehensión, el despojo de inmunidad o condenas al exilio. Otra forma de atacarnos es a través de la infiltración de personal en nuestros juzgados, quienes filtran información, vigilan, espían, graban y sustraen actuaciones y expedientes. También somos sujetos de numerosas denuncias penales y administrativas impundadas. Actualmente existen más de 40 denuncias penales en contra de cuatro jueces de mayor riesgo, algunas de las cuales datan del año 2012. Junto con otros tres jueces hemos acudido a la Fiscal General para solicitar la resolución definitiva de esos casos sin fundamento. Sin embargo, a más de tres meses de nuestra solicitud continuamos sin respuesta. La estrategia de presentación de antejuicios es la más utilizada para intentar despojarnos de nuestra inmunidad y dictarnos prisión preventiva u obligarnos al exilio ante la imposibilidad de asegurar nuestro legítimo derecho de defensa. En estos antejuicios, usualmente se conforma la Corte Suprema sin seguir el procedimiento establecido en la ley, integrándose con magistrados con interés directo en el asunto, quienes dan trámites sin que existan pruebas en contra nuestra. Frente a estas circunstancias, el Ministerio Público y las altas cortes han sido ineficaces para garantizar nuestra vida, integridad física y emocional, el respeto a nuestra investidura y la independencia judicial. Las denuncias que hemos interpuesto por violaciones a nuestros derechos han sido desestimadas y archivadas, aprovechando estas investigaciones solamente para obtener información sobre nuestros esquemas de seguridad. Después de varios años, no se han individualizado a los autores de los delitos cometidos en nuestra contra. Tampoco administrativamente han sido investigadas las infiltraciones a los juzgados. Por otro lado, las denuncias que presentamos por las amenazas y seguimientos de los que somos víctimas no son investigadas y se archivan sin razones de peso. Las acciones que promovemos ante la Corte de Constitucionalidad para garantizar nuestros derechos están siendo manipuladas para revisar nuestra competencia ordinaria en los casos de alto impacto. Hemos buscado apoyarnos mutuamente creando la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, desde la cual hemos realizado denuncias, peticiones, propuestas de reformas legales, hemos interpuesto recursos en defensa de la independencia judicial. Por ello, también la asociación es atacada, descalificada y se le imputan acciones espurias. Ese patrón de criminalización se ha convertido en un ciclo sin fin, en el que finalizada una denuncia se inician otras más con apariencia de legalidad. Todas estas situaciones ponen en grave riesgo nuestras vidas e integridad personal y además vulneran el derecho de las personas a una justicia independiente. Dado el contexto regional de vulneración a la independencia judicial, manifiesto ante ustedes mi profunda preocupación y le solicito que hagan un llamado contundente al Estado de Guatemala a que cese la criminalización en contra de los jueces y juezas para que podamos cumplir con nuestra labor de impartir justicia con imparcialidad y defender de los derechos de todas las personas. Cedo la palabra a Juan Francisco Sandoval. Ilustre comisión, yo expondré sobre los retrocesos del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción y la impunidad, así como los peligros a los que está sujeto el personal fiscal a cargo de este tipo de investigaciones. Desde la llegada del actual fiscal Consuelo Porras al Ministerio Público, se han implementado múltiples estrategias para obstaculizar las labores de investigación, sobre todo de los casos a cargo de la FES. Ejemplo de ello es la orden interna emitida por la Fiscal General, sujetando el apoyo de la Policía Nacional Civil a una autorización directa de ella, impidiendo el acceso inmediato y directo a dicha institución. El movimiento y traslado de personal entre departamentos, así como la incorporación de fiscales con impedimentos legales claros para liderar investigaciones, es utilizado por la Fiscal General para entorpecer las labores de investigación. Una de las acciones más graves es el traslado conveniente de investigaciones de la FES y hacia otras fiscalías, cuando el investigado podía ser el presidente de la República o personas allegadas a él. He documentado al menos 24 ocasiones en las cuales la Fiscal General buscaba agilizar alguna investigación para procesar a sus adversarios, y por el contrario de tener investigaciones que se vincularan con los organismos del Estado, actos por los que en su momento entablaré las acciones correspondientes. Para deslegitimar la lucha anticorrupción realizada por la FESIC, se criminaliza al personal mediante la interposición de denuncias penales masivas, que usualmente provienen de actores particulares como la Fundación Contra el Terrorismo o exfuncionarios públicos investigados por esa Fiscalía. En represalia a mi labor, fui ilegalmente destituido y criminalizado forzándome al exilio en virtud de que no tendría ninguna garantía para ejercer mi legítimo derecho de defensa. Hasta ahora, hemos tenido que salir al exilio por lo menos 10 personas, 8 fiscales y 2 magistrados. Actualmente, se conocen alrededor de 68 denuncias en contra, a las que se suman alrededor de 30 contra el resto del personal de la FESIC. Las investigaciones en nuestra Contra se agilizan de manera privilegiada, lo cual se evidencia en hechos como la orden de captura casi inmediata a mi salida luego de mi destitución. En esos procesos se nos vulnera el derecho de defensa. Las denuncias se tramitan de forma anónima en contraposición con la legislación vigente. En mi caso particular, la mayoría de casos no figuran en el sistema de control de casos del Ministerio Público y en reiteradas ocasiones se me impide el acceso a los mismos. La presión hacia los fiscales para la tramitación ágil de denuncias y quejas contra el personal que se mantiene independiente a la Fiscal General es constante. Muestra de ello es que las personas que desestimaron denuncias en mi contra y no accedieron a solicitar órdenes de captura por la clara improcedencia de las mismas, a ellos no les fueron renovados sus contratos o fueron trasladadas. Por otro lado, las denuncias que interpone el personal de la FESIC por delitos cometidos en su contra son ignorados por el Ministerio Público y la Fiscal General. La difamación y la estigmatización como agresiones previas y preparatorias para la concretización de la criminalización es un patrón constante que preocupa en tanto que la mayoría se realizan a través de redes sociales que buscan descalificar y deslegitimar el trabajo de la FESIC y de la SISIC. Estas cuentas, entre ellas las de la Fundación contra el Terrorismo, tienen acceso a información confidencial del Ministerio Público, lo que les permite anunciar anticipadamente acciones como órdenes de captura y otras acciones del Poder Judicial, lo que evidencia una estrategia articulada entre grupos privados y del Poder Público. Las agresiones de funcionarios estatales contra funcionarios de justicia impactan en la confianza ciudadana en el sistema de justicia. Quienes tienen el deber de proteger a los funcionarios son quienes les atacan. Ejemplo de lo anterior han sido las declaraciones de Consuelo Corras en conferencia de presa, donde ya aseguró, sin haber existido un debido proceso, actuaciones ilegales de la FESIC. Preocupa la desprotección del personal activo de la FESIC que continúa con su labor en casos de alto impacto, en tanto la seguridad personal ha sido retirada por órdenes directas de Consuelo Corras. Honorable Comisión, la situación es grave. El personal de la Fiscalía tiene temor. La estrategia es criminalizarnos para obligarnos al exilio. La falta de independencia del Ministerio Público a cargo de Consuelo Corras es evidente al punto que haya sido incluida por el gobierno de Estados Unidos en un listado de funcionarios vinculados a la corrupción y al Ministerio Público se le ha retirado la cooperación. Les cedo la palabra a Jorge Sanos. Muy buenos días. Honorable Comisión. La situación de derechos humanos se agrava toleradamente en Guatemala. La escalada de las agresiones contra personas defensoras es cada vez más visible. El registro de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala, UDFEGUA, reporta 755 casos de agresiones en lo que va del 2021, de las cuales 189 fueron contra operadores y operadoras de justicia, entre las que se incluye el hostigamiento y amenazas en redes sociales. Los grupos más agredidos son los funcionarios de justicia, personas defensoras del derecho al acceso a la justicia, periodistas y comunicadores sociales. El nivel de violencia contra las personas defensoras se refleja en las tres tentativas y diez asesinatos de personas defensoras de la diversidad sexual, campesinos y comunicadores sociales. A lo anterior, se suma que la Procuraduría de los Derechos Humanos se encuentra en grave peligro debido a los constantes intentos de destituir al actual Procurador de Derechos Humanos, así como a la falta de entrega del presupuesto asignado por parte del Congreso de la República, el cual de por sí se viene reduciendo desde el año 2018. El Congreso desobedece la resolución de la Corte de Constitucionalidad que le ordenó la entrega del dinero, lo cual asfixia a la institución con un déficit de más de dos millones de dólares y afecta alrededor de 701 trabajadores y trabajadoras que no pueden recibir sus ingresos. Así, se impide el cumplimiento del mandato institucional de la PDH, poniendo en peligro su independencia y el acceso a la justicia a la población. Además, nos preocupa que durante este gobierno se han implementado 15 estados de excepción y se ha hecho un uso excesivo de la fuerza contra las comunidades indígenas y campesinas que defienden sus territorios como sucede actualmente en las comunidades que chivas para que presente nuestras peticiones. Muy buenos días, señora presidenta, muy buenos días, honorable comisión. Por todo lo expuesto, solicitamos a esta honorable comisión que dé seguimiento a la alarmante situación de riesgo en que se encuentran jueces, magistrados y fiscales y ordena al Estado que cese de forma inmediata y permanente las estrategias de hostigamiento persecución y acoso judicial recordándoles su deber de garantizar el ejercicio independiente de la función jurisdiccional. Solicitamos que inste al Ministerio Público a cesar la criminalización contra funcionarios de justicia incluyendo quienes están en el exilio asegurando una revisión imparcial y desestimando todos los procesos infundados. Se reitere a la Fiscal General su deber de no usar maliciosamente el sistema penal para limitar la actuación jurisdiccional y a su vez garantizar la independencia e imparcialidad judicial. Se inste además al Ministerio Público a investigar todas las denuncias interpuestas por los funcionarios de justicia por hechos violatorios a sus derechos. Se inste honorable comisión al Estado a dejar de utilizar los procesos de antejuicio como una herramienta de hostigamiento para levantar maliciosamente la inmunidad judicial de las y los funcionarios de justicia en represalia a su labor como los casos de la jueza Erika Ifán y el juez Pablo Chitumbul. Se inste como mencionaba el señor procurador al Congreso a la inmediata elección de altas cortes conforme los criterios de idoneidad y objetividad para lo cual solicitamos a la comisión avanzar con diligencia en el trámite del caso de Ana Vilma Díaz y otras que retratan la actuación de comisiones paralelas y ante el acelerado agravamiento de la situación de riesgo para las personas funcionarias de justicia y con el fin de evitar daños irreparables a la vida e intervidad y a la independencia judicial cuando sea pertinente se solicite a la corte interamericana el otorgamiento de medidas provisionales. Solicitamos comisión instar al Congreso para que cumpla de inmediato con la obligación de entregar a la Procuraduría de Derechos Humanos el presupuesto correspondiente recordar al Estado su deber reforzado de protección a las personas defensoras de derechos humanos y dar continuidad a la construcción de una política integral de protección de personas defensoras. Honorable comisión pedimos que cese también la criminalización y la represión contra comunidades indígenas y campesinas. Solicitamos incluir a Guatemala en el capítulo cuarto de su informe anual y por último requerir al Estado que garantice la seguridad e integridad de todas las personas que hemos participado en esta audiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias al defensor y a la representación de la sociedad civil y a los jueces y juezas también que han dado su testimonio acá en el día de hoy. Le voy a dar ahora la palabra al Estado por 20 minutos. Muchas gracias. Muy buenos días. Ilustres miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. señores y señoras solicitantes procurador de los derechos humanos y demás personas presentes reciban un cordial saludo y permítanme presentar a la delegación del Estado de Guatemala. Viene presidida por la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos. También está el Procurador General de la Nación y representantes de las instituciones siguientes. el Ministerio de Gobernación por el Ministerio de Relaciones Exteriores la Corte Suprema de Justicia. Siendo consecuentes con la buena fe, transparencia y apoyo que históricamente han caracterizado las relaciones del Estado de Guatemala con la Comisión Interamericana se acude con la mejor disposición para escuchar y propiciar un diálogo constructivo y enriquecedor para las partes. No obstante es importante enfatizar que el Estado no acepta que se utilice este foro para endilgar responsabilidad internacional por lo que se hace un llamado a observar las normas y principios del sistema interamericano. En consecuencia el Estado solicita que la información brindada a continuación no sea tergiversada. Asimismo es menester resaltar que Guatemala es un Estado republicano democrático organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades por ende respetuoso de su ordenamiento jurídico y de los procesos que el mismo establece. La exposición del Estado de Guatemala se la dejo al licenciado Walter Beltrán. Gracias señor director. Primero respecto a la lucha contra la corrupción e impunidad es importante destacar que la Comisión Internacional contra la Impunidad sus funciones iban encaminadas a apoyar fortalecer y coayuvar a las instituciones del Estado encargadas de la persecución penal y que su naturaleza era de carácter temporal por lo que en septiembre de 2019 finalizó su mandato generando desde antes de la terminación del mismo un traslado de capacidades al Ministerio Público de Guatemala. De esa cuenta el fortalecimiento del combate a la corrupción forma parte del eje 2 del Plan Estratégico Institucional 2018-2023 del Ministerio Público y es un compromiso que ha asumido la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público con total responsabilidad llevando a cabo las siguientes acciones. Por medio del Acuerdo 59-2019 convierte a Fiscalía de Sección a la Fiscalía Especial contra la Impunidad FECI de manera que esta funciona dentro de la estructura institucional del Ministerio Público y es actualmente una de las fiscalías que trabaja en coordinación con la Secretaría contra la Corrupción del Ministerio Público. El fortalecimiento de la FECI al incorporarse al esquema organizacional del Ministerio Público refleja un incremento de casos judicializados, estructuras criminales desarticuladas, casos investigados y condenas durante la administración actual. Desde su incorporación como Fiscalía de Sección PECI fue fortalecida con una unidad de apoyo técnico conformada por investigadores, analistas criminales, analistas financieros y personal de apoyo además de sus miembros originales. Se detalla 142 personas más de una unidad de apoyo técnico conformada por 11 investigadores, 10 analistas criminales, 10 analistas financieros, 6 personas de apoyo, apoyo interinstitucional de 4 analistas financieros de la Intendencia de Verificación Especial y 19 investigadores de la Policía Nacional Civil. Se destaca que esta Fiscalía posee esquemas de seguridad para garantizar el resguardo del personal que la conforma, determinados por los análisis de riesgo que realiza el Departamento de Seguridad. Así también es importante resaltar que el Ministerio Público no es únicamente una Fiscalía, sino una institución conformada por un equipo de trabajo altamente comprometido con la población guatemalteca a través de 23 fiscalías de distrito, 31 fiscalías de sección y presencia en los 340 municipios a través de fiscalías municipales y agencias fiscales en municipios. En ese sentido, cabe recalcar que durante la actual administración se inauguraron 276 agencias fiscales, logrando la cobertura total del Ministerio Público a nivel del país. De tal cuentas, se recuerda que las investigaciones son institucionales a cargo de un equipo de trabajo, no de una Fiscalía en particular, puesto que el Ministerio Público es una institución que se organiza jerárquicamente, siendo única e indivisible. El combate a la corrupción e impunidad continúa firme como tarea de todo el Ministerio Público a través de sus Fiscalías de Distrito, Fiscalías de Sección, Fiscalías Municipales y agencias fiscales en municipios, con la participación de más de 10.900 colaboradores. Segundo, sobre el tema de la destitución del licenciado Juan Francisco Sandoval como Fiscal Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, se informa que el licenciado Juan Francisco Sandoval Alfaro se encuentra haciendo uso de los recursos ordinarios y constitucionales ante los órganos jurisdiccionales del Estado de Guatemala para solicitar su restitución al puesto que ostentaba en el Ministerio Público. Asimismo, el 2 de agosto del 2021, el licenciado Sandoval promovió una acción constitucional de amparo, indicando que la autoridad impugnada es la Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público y el acto reclamado es el Acuerdo 2157-2021 de fecha 23 de julio del 2021. El 17 de agosto del mismo año, el licenciado Sandoval presentó una demanda en la vía laboral. Ambos procesos judiciales se encuentran en trámite y tienen como finalidad solicitar la restitución del licenciado Sandoval a cargo de la Fiscalía de Sección de la FECI del Ministerio Público. Se informa que el Ministerio Público mediante el esquema de seguridad asignado para el licenciado Sandoval Alfaro, aun y cuando se tiene conocimiento que no se encuentra en la República de Guatemala, actualmente tiene a su disposición agentes de seguridad y vehículos institucionales y un chaleco de protección balística. Es importante indicar que el Estado de Guatemala continúa dando las medidas de seguridad pertinentes a los padres del licenciado Sandoval Alfaro con el esquema de seguridad pertinente. Tercero, sobre la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. El Estado de Guatemala informa que el Pleno del Congreso de la República de Guatemala en sesión solemne juramentó el 13 de abril de 2021 a los magistrados titulares y suplentes que integran la octava magistratura de la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2021-2026. Conforme al artículo 269 constitucional, los profesionales del derecho que fueron juramentados para integrar la octava magistratura son titulares Roberto Molina Barreto por la Corte Suprema de Justicia, Línea Josefina Ochoa Escribá por el organismo legislativo y Leila Susana Lemus Arreaga por el organismo ejecutivo y como magistrados suplentes Walter Paulino Jiménez por el pleno de la Corte Suprema de Justicia Luis Alfonso Rosales Marroquín por el Congreso de la República Juan José Samaiba Vía Toro por el organismo ejecutivo y Ronnie Eulalio López Contreras por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Vale observar que las designaciones de los magistrados por los tres organismos del Estado no son impugnables conforme al artículo 156 de la Ley de Amparo Exhibición Personal y Constitucionalidad no así para elección que efectúa el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. El Pleno del Congreso de la República fue notificado de la resolución emitida por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo relacionada con la acción constitucional que otorgó un amparo provisional en contra del Consejo Superior Universitario de la citada universidad suspendiendo la juramentación de la licenciada Gloria Patricia Porras Escobar como magistrada titular por designación de la ya mencionada universidad por existir recursos y acciones pendientes de resolver. Durante la tercera sesión extraordinaria del Congreso de la República celebrada con fecha 3 de junio del 2021 luego de resolver los recursos que se plantearon se juramentó a los abogados Néstor Mauricio Vázquez Pimentel como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad y Claudia Elizabeth Paniagua Pérez como magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad ambos designados por la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. El Estado de Guatemala reitera que es respetuoso de la legislación vigente y que tal como lo expresa la Ley de Amparo Exhibición Personal y de Constitucionalidad en todo procedimiento administrativo judicial deben guardarse u observarse las garantías propias del debido proceso. En el documento enviado por los solicitantes expresan que si bien la criminalización no logró la destitución de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad algunos de ellos sufrieron graves impactos en su salud lo cual provocó fallecimiento del magistrado Bonerje Mejía Orellana y un accidente cerebrovascular del magistrado Neftalía Aldana. Sobre tal extremo se informa que el ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad Bonerje Amílcar Mejía Orellana la misma corte el 10 de agosto del 2020 informó el magistrado Bonerje Amílcar Mejía ha comunicado al tribunal que estará ausente por 15 días debido a que se dio que dio positivo a la prueba de COVID-19 y posteriormente la Corte Constitucional informó sobre su fallecimiento. En el caso del ex magistrado Neftalía Aldana la Corte Constitucional informó la cesantía como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad la decisión que por unanimidad asumió el tribunal que sustentó en certificados médicos en los que se diagnosticó que era muy poco probable que dentro del año siguiente contado a partir de la emisión de los certificados el abogado Aldana Herrera pudiera reincorporarse al ejercicio de sus funciones en esa corte en ambos casos no se puede indigar que fue por causas vinculadas a su función como magistrado de la Corte de Constitucionalidad Cuarto sobre la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones La Constitución Política de la República de Guatemala establece que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones son electos por el Congreso de la República por lo que el proceso de elección de estos inició el 26 de febrero del año 2019 como le establece la Ley de Comisiones de Postulación cuando por medio de Acuerdo Legislativo 06-2019 el Congreso de la República convocó a la integración de las comisiones de postulación la integración de las comisiones de postulación para elegir magistrados de las Cortes se presente en pantalla en este momento para su conocimiento por amparo presentado el 16 de septiembre del 2019 por organización de sociedad civil y un magistrado de la Corte de Apelaciones dejó en suspenso la convocatoria ordenada por el Congreso de la República ordenando que la misma debía efectuarse dentro del plazo de tres meses previo a la toma de posición de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de salas de Corte de Apelaciones en pantalla ustedes pueden observar la cronología de este proceso el Congreso de la República de Guatemala emitió el acuerdo legislativo 14 guión 2020 donde se establece el procedimiento para la elección de magistrados de la Corte de Apelaciones y de magistrados de la Corte Suprema de Justicia en cumplimiento de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad emitida dentro del expediente de amparo número 1169 guión 2020 promovido por la Fiscal General del Ministerio Público la cual consta de siete fases como se ve en pantalla en este momento que va desde la lectura de la parte conducente de la sentencia hasta tener los listados sobre la nómina enviada por las comisiones de postulación la Corte Constitucional dictó sentencia y otro comparo en la acción promovida por la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público contra el Congreso de la República donde ordenó poner a disposición de los diputados los expedientes de los candidatos que fueron remitidos por las comisiones de postulación además ordena a los diputados del Congreso de la República analizar la información recibida y determinar si los nombres revelados en la investigación del Ministerio Público se encuentran incluidos en las nóminas de candidatos además en aras de resguardar los principios de transparencia y publicidad durante la sesión plenaria los diputados deberán expresar su voto a viva voz señalando las razones por las que después de realizar el análisis de la información que les fue remitida consideran que el candidato cumple o no con los requisitos profesionales y éticos lo cual incide drásticamente en el tiempo necesario para la realización de la elección a guisa de ejemplo el tiempo que se necesita para dar cumplimiento con lo establecido por la séptima legislatura de la Corte de Constitucionalidad siendo 296 candidatos para integrar la Corte de Apelaciones y 160 diputados deberán generarse 47.360 votos nominales a viva voz asumiendo se tome un minuto por votación en jornadas de 8 horas alrededor de 100 días para realizar solo la primera vuelta es así que el Congreso de la República sesiona dos veces por semana pudiendo interrumpir alguna sesión para atender diferentes temas como por ejemplo interpelar a ministros de Estado es importante tener en cuenta que el Congreso de la República debe continuar con todas sus funciones entre las que también se encuentra la elección de las Cortes por lo anterior el Congreso de la República el que entre mayo del 2020 y agosto del 2021 ha incluido en al menos 17 órdenes del día el tema de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia en cumplimiento en cumplimiento a la sentencia de amparo en única instancia dictada por la séptima magistratura de la Corte de Constitucionalidad dentro del expediente número 1169 guión 2020 quinto sobre la protección de magistrados jueces juezas fiscales beneficiados con medidas cautelares el Estado de Guatemala conforme a lo establecido por la Constitución Política de la República de Guatemala de garantizar a sus habitantes la vida la libertad la justicia la seguridad y a lo ordenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realiza las acciones pertinentes por medio de las instituciones competentes para dar cumplimiento a las medidas cautelares tal como se describe en la diapositiva que se encuentra proyectada en este momento por ejemplo en el marco del plan estratégico del Ministerio Público 2018-2023 con el propósito de fortalecer la respuesta ante los delitos contra la vida contra las extorsiones la criminalidad organizada y la corrupción en el mes de diciembre del 2019 la Fiscal General del Ministerio Público por medio del acuerdo 70-2019 creó la Fiscalía de Sección de Delitos Contra Operadores de Justicia y Sindicalistas cuya función es conocer investigar y perseguir los delitos que cometen contra operadores de justicia y abogados cuando los hechos hayan sido perpetrados con el objeto de limitar sus derechos humanos en el ejercicio de sus funciones o sea un acto de intimidación hostigamiento represala por su actitud por su parte el Ministerio de Gobernación implementa el protocolo de análisis de riesgo estudios de seguridad y otorgamiento de medidas de seguridad a través del departamento de análisis de riesgo estudios de seguridad donde se realizan análisis de riesgo en el que se determina la existencia de amenazas vulnerabilidades y el nivel de riesgo al cual pueden estar expuestos los magistrados magistradas jueces y juezas fiscales y agentes fiscales la jefatura de la división de protección de personas y seguridad de la policía nacional civil se encarga de la implementación de medidas de seguridad perimetral en residencia o lugar de trabajo o personal a favor de magistrados magistradas para eliminar el riesgo en el que se encuentran con el objeto de garantizar sus derechos fundamentales el ministerio de gobernación de enero octubre 2021 ha realizado un total de 54 análisis de riesgo de los cuales 11 se recomendó medidas de seguridad personalizada y 43 se recomendó medidas de seguridad perimetral actualmente existe un total de 46 medidas de seguridad personalizadas activas contando las aplicadas en años anteriores y 43 medidas de seguridad perimetral haciendo un total de 89 medidas de seguridad cabe resaltar que hay 175 elementos policiales prestando seguridad personalizada esto sin contar los elementos policiales que brindan seguridad perimetral distribuidos tal como se ve en la diapositiva asimismo con el propósito de proveer seguridad a los jueces y magistrados de la corte suprema de justicia se aprobó mediante acuerdo 35-2016 la creación de la dirección de seguridad institucional del organismo judicial para dirigir orientar coordinar y evaluar los procesos y procedimientos para proteger al presidente magistrado de la corte de suprema de justicia asimismo magistrado de la corte de apelaciones y otros tribunales colegiados jueces de primera instancia y de paz así como garantizar la seguridad de la infraestructura del organismo judicial en todo el territorio nacional esta dirección cuenta con el manual de procedimientos de la dirección de seguridad institucional del organismo judicial para garantizar la seguridad de magistrados y jueces se dispone de agentes de la dirección de seguridad institucional agentes de la policía nacional civil pilotos chalecos blindados del organismo judicial vehículos blindados y no blindados del organismo judicial radiopatrullas de la policía nacional civil armas tanto del organismo judicial como de la policía nacional civil asimismo por su parte el departamento de seguridad del ministerio público cuenta con 321 agentes encargados de brindar los fiscales cuyo requerimiento resultó procedente es importante dejar constancia que el estado de guatemala mantiene abiertos los canales de comunicación y realiza el seguimiento pertinente con las personas que cuentan con medidas cautelares pero se han dado casos donde ellos los beneficiarios de medidas cautelares no acuden a las reuniones a las que se les convoca para el seguimiento de las medidas sexto sobre las denuncias y solicitudes de antejuicios planteados contra magistrados de la corte de constitucionalidad guatemala siendo un estado democrático la población posee el derecho constitucional de presentar denuncias el cual no puede ser restringido no obstante para prever el abuso de dicho derecho la legislación contempla la figura del antejuicio siendo esta una prerrogativa de la que gozan jueces y magistrados al respecto entre 2016 y 2021 la corte suprema de justicia conoció 51 solicitudes de antejuicios contra magistrados de la corte de constitucionalidad de los cuales 41 de estos fueron rechazados sin límite dos no se han conocido ya que la corte de constitucionalidad solicitó los expedientes una solicitud fue acumulada a otro expediente dos fueron enviados al centro de servicios auxiliares de la administración de justicia penal y uno fue remitido al congreso de la república las solicitudes de antejuicios han sido presentados por diferentes personas en el ejercicio de sus derechos séptimo sobre la integración de la corte suprema de justicia se hace de conocimiento que el presidente en funciones de la corte suprema de justicia y el organismo judicial alnerio osvaldo medina méndez compareció ante el tribunal constitucional de la séptima magistratura solicitando opinión consultiva del 2 de octubre del 2019 en la que se plantean varias interrogantes entre ellas deben los magistrados de la corte suprema de justicia continuar ejerciendo sus funciones después del 12 de octubre del 2019 si aún no han sido elegidos sus sustitutos la corte de constitucionalidad opinó que sí con fundamento en lo que establece imperativamente el artículo 71 de la ley del organismo judicial los magistrados de la corte suprema de justicia no pueden dejar su cargo sino hasta el momento en que se presenten a tomar posesión los profesionales electos que deban sustituirles en sus cargos para el periodo 2019 2024 con fecha 13 de octubre de 2021 en el acta 50-2021 de la corte suprema de justicia resuelve que la magistrada vocal primera doctora silvia patricia valdés quesada continúe en el cargo de presidente del organismo judicial y de la corte suprema de justicia el cual desempeña hasta la efectiva entrega del cargo en virtud que las circunstancias no han variado con fundamento en el artículo 214 constitucional el artículo 71 de la ley del organismo judicial y la opinión consultiva de la séptima magistratura de la corte de constitucionalidad asimismo en dicha acta resolvió cómo se integran las cámaras de la corte suprema de justicia el estado el estado reafirma la disposición para mantener el diálogo abierto con la comisión interamericana de hechos humanos con información veraz y con fundamento sin sesgos ideológicos e intereses particulares para lo cual todas las instituciones del estado de guatemala tienen apertura a saldo solicitantes para que se acerquen a plantear cualquier inquietud que tengan terminando así la exposición de la delegación del estado de guatemala muchas gracias muchísimas gracias a la representación del estado también por su presentación voy ahora a entregarle la palabra a mis colegas voy a empezar con la relatora país la comisionada esmeralda Rosemena de Troitinho si acaso tiene preguntas o comentarios gracias presidenta un saludo a la representación de la sociedad civil que está hoy a las juezas y jueces al señor procurador de derechos humanos y a la ilustre representación del estado guatemalteco bien este espacio el valor de este espacio es servir de puente para ese diálogo que el estado concluye enfatizando en su importancia de un diálogo abierto un diálogo constructivo un diálogo sincero hay en mesa dos posiciones muy diversas muy distintas es para la comisión interamericana y en mi condición de relatora el principal objetivo para ver si alcanzamos en esta oportunidad escuchando a ambas partes encontrar una ruta de coadyuvancia una ruta de trabajo para acercar estas dos posiciones que evalúo muy distantes y por eso quisiera a ambas partes precisar una una respuesta si de ser posible con estas medidas la comisión ha estado dando un seguimiento muy cercano a esta situación y ha hecho pronunciamientos sobre la preocupación que tenemos en el abordaje de una temática tan difícil tan compleja pero tan necesaria en la conservación de la democracia y de las institucionalidades democráticas que es precisamente el ejercicio de la función jurisdiccional y por eso me gustaría la visión de ambas partes en esa efectividad de las medidas cautelares el estado ha señalado que hay una efectividad en ellas las partes peticionarias de esta audiencia nos ha dicho exactamente lo contrario y yo lo 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 atendiendo esta información 51 antejuicios el solo hecho de presentar tal cantidad de 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 peticiones de antejuicio nos indica una situación de de conflicto de realidad de conflicto en el sistema judicial y en la labor que realizan los jueces entonces me gustaría precisar como la la juez Erika que intervino y el fiscal Juan Francisco que nos nos plantean una situación muy diversa de qué manera efectivamente podemos desde la comisión interamericana en este monitoreo que es una responsabilidad nuestra del seguimiento del cumplimiento de las medidas cautelares con efectividad y por otro y por otro lado en el tema de la de la de la misma situación de los procesos de selección donde la 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 parte peticionaria de esta audiencia identifica como los nudos gordianos de de la del conflicto que hay precisamente en este proceso de la selección de los miembros de la corte y de los tribunales de apelación eso es mi posición comisionada presidenta señalándole ambas partes la de parte de la comisión interamericana nuestro interés de coayuvar en la búsqueda de un profundo sincero y diálogo que construya una situación de confianza no sólo con los peticionarios sino con la sociedad guatemalteca en en el en el sistema de justicia en lo que implica precisamente la independencia judicial como no una garantía de los jueces y fiscales es una garantía de la propia ciudadanía que necesita tener un órgano judicial independiente y autónomo gracias presidenta señora presidenta por réplica si fuera posible no defensor después después van a tener ustedes 12 minutos para responder al estado como a los comisionados y comisionadas y el estado también le voy a dar ahora la palabra no sé la segunda vicepresidenta o el comisionado joven Hernández comisionado sí gracias 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 este presidenta en realidad coincido mucho con lo expresado por mi colega la relatora país la comisionada arosemena tengo aquí que empezar por agradecer esta audiencia agradecer a la a las organizaciones que lo han solicitado a las magistradas operadores de justicia que lo han solicitado pero también agradecer a la ilustre representación del estado por una explicación muy detallada sobre la normatividad aplicable en Guatemala para la viabilización del trabajo del poder judicial y también del ministerio público yo también me quedo con una con una preocupación me quedo con una preocupación porque es inusitado que exista un alto número de antejuicios también resulta inusitado que un funcionario judicial un operador de justicia tenga que estar litigando en su defensa en contra de acusaciones que son hechas en función de sus opiniones que realizan en su trabajo sabemos bien que una de las salvaguanas que debe tener la independencia judicial es estar libre de criminalización por los actos que hacen o las palabras que pronuncian y por lo tanto es una inhibición al trabajo la presentación de denuncias de querellas de solicitudes de antejuicio también llama mucho la atención que de aquí lo podrá explicar más detenidamente el procurador de derechos humanos resulta muy intrigante por decirlo de alguna manera que haya solicitudes de antejuicio por las el trabajo que realiza el propio procurador resulta también un dato de preocupación que exista según hemos escuchado en esta audiencia 10 operadores de justicia que se encuentran en el exilio esas son algunas de las claves que preocupan a la comisión y que nos nos llevan a este diálogo para entender si cuáles son las motivaciones para estas acciones y sobre todo y eso es lo importante conocer cuáles son las garantías para que operadores de justicia puedan realizar su trabajo libres de cualquier amenaza o coacción a mí me gustaría muchísimo que en la réplica y en la dúplica el Estado nos pudiera dar alguna otra clave para entender este alto número de procesos en contra de operadores de justicia también nos gustaría a mí en lo particular me gustaría conocer la institucionalidad que existe en Guatemala para llevar a cabo la concertación de medidas cautelares que la comisión dicta a favor que la comisión ha dictado a favor de operadores de justicia y en este en el caso particular de esta de esta audiencia a mí me gustaría preguntarle a la magistrada Erika Lorena Aifan cuál ha sido su experiencia personal en la concertación de medidas cautelares que con el Estado en cumplimiento de las recomendaciones hechas por la comisión en la medida cautelar que la beneficia Esos serían mis comentarios presidenta Muchísimas gracias comisionada Nande comisionada Biosan Muchas gracias presidenta también buenas tardes a todos saludando muy cordialmente a las entidades las organizaciones de la sociedad civil el procurador de los derechos humanos de Guatemala jueces la representación del Estado yo también comparto con mis colegas la relatora país comisionada Esmeralda relator para los defensores defensores de derechos humanos comisionado esta gran preocupación porque hay bases empíricas con indicadores con números que revelan un contexto muy preocupante de erosión de debilitamiento de la independencia judicial o sea los 51 ante juicios aquí reitero enfatizo los ataques 775 ataques siendo 189 para funcionarios de la justicia o sea tenemos una base empírica de preocupación y el comunicado de prensa de la comisión 203 21 también expresa su preocupación por estas acciones no es una acción pero hay violaciones sistemáticas generalizadas a la independencia judicial en Guatemala Joy me quedo muy preocupada porque no hay estándares de derechos sin independencia judicial y hay estándares interamericanos muy precisos con relación al artículo 8 y artículo 25 sobre el tema de acceso a justicia dependencia judicial derechos a remedios efectivos o sea lo que escuchamos aquí represalias al combate a la corrupción represalias al combate a la impunidad vigilancia infiltración denuncias persecución o sea criminalización entonces persecución política encarcelamiento arbitrario ahí también yo hago este apelo me parece muy importante reforzando todo el comunicado de prensa de la comisión del cese inmediato de este contexto y también aquí enfatizo la voz de mis colegas para escuchar más con mayor precisión las medidas para la implementación de las las acciones estatales para la implementación de las medidas cautelares y me gustaría escuchar tanto por parte de las organizaciones tanto por parte del estado en esta ruta de trabajo yo pienso que este rol de la comisión crear arenas espacios de diálogo sincero constructivo para impulsar el fortalecimiento de la independencia judicial y ahí mi pregunta sería cuáles son las propuestas concretas en dos dimensiones en las garantías funcionales de los jueces para tener la tranquilidad de ejercicio de la función jurisdiccional en las garantías también institucionales porque escuchamos aquí el drama presupuestario es una otra forma también de hacer la erosión del poder judicial entonces me parece que este es un momento muy relevante para la comisión para impulsar una agenda de fortalecimiento de la independencia judicial que es el oxigenio no la centralidad del estado de derecho no hay estado de derecho sin la independencia judicial muchas gracias muchas gracias comisionada Pio Besan le pregunto a la secretaria ejecutiva Tania Renó si tiene alguna pregunta que hacer no por el momento presidenta muchas gracias y no sé si María Claudia la secretaria de monitoreo muchas gracias presidenta un saludo un honor estar en una audiencia de alta calidad por la distinción de las personas que están participando en la misma y su rol como operadores judiciales en Guatemala solamente un punto de información presidenta y es que justamente esta gran preocupación que acaba de señalar la comisionada Pio Besan en relación de la independencia judicial como un elemento central del estado de derecho es un eje transversal del plan estratégico 2017-2021 de la comisión que se ha venido trabajando y observando de manera transversal en toda la región para el año 2021 el capítulo 4a sobre la panorama de situación de derechos humanos va a ser el foco elemento central de observación porque se ven situaciones de esta naturaleza en diferentes países de la región y es uno de los elementos centrales que como decía también la comisionada Pio Besan no solamente ha venido la comisión siguiéndolo a través de pronunciamientos en medios sociales comunicados de prensa en relación con el estado de Guatemala sino que también en ese monitoreo ya técnico específico a través de sus mecanismos de monitoreo también está dando una atención especial de allí que toda la información que están presentando en esta audiencia tanto la sociedad civil como operadores de justicias y el estado son de gran importancia y particularmente respecto a lo que tiene que ver con las recomendaciones que la comisión pueda formular así que sería esto presidenta muchísimas gracias muchas gracias María Claudia la verdad que yo no tengo preguntas porque creo que mis colegas han hecho todas las preguntas sin más bien reiterar la misma preocupación que han señalado mis colegas la preocupación que tiene la comisión del contexto en Guatemala respecto de los operadores de justicia este contexto que han descrito tanto la comisionada país el relator de independencia judicial la comisionada Pio Besan de criminalización más de 10 operadores que han tenido que dejar el país es decir hay un conjunto de situaciones que sin lugar a duda son preocupantes y creo que la comunidad internacional debe estar preocupada sobre los efectos y el impacto que este contexto está teniendo respecto a la independencia judicial que tal como señaló la comisión Pio Besan es un elemento esencial en un estado de derecho y en una democracia por lo tanto nos parece que esta audiencia es muy pertinente y nos parece que la información que nos puedan seguir otorgando ahora en la réplica va a ser muy importante para poder tener una visión muy comprensiva de esta situación que tal como hemos señalado nuestros comunicados de prensa y mis colegas es una situación que preocupa enormemente a la comisión por lo tanto ahora le voy a dar la palabra de nuevo a las organizaciones de la sociedad civil tendrán 12 minutos y luego el estado 12 minutos para hacer sus propios comentarios muchísimas gracias muchas gracias presidenta pues yo escuché con atención como el representante del estado recitó aspectos formales eso los conocemos pero realmente riñe con la realidad no se puede hacer fácil un análisis comparativo como el caso de Gloria Porras no dijo el congreso y en el caso de Maynor Motto lo juramentaron con amparos también entonces esa discrecionalidad esa justicia cuando sí cuando no eso es por eso que el tiempo no va a dar para esto también está pendiente que avance en los casos de comisiones paralelas que fue uno de los que detonó la salida del campeón ante la corrupción Juan Francisco Sandoval no lo digo yo lo dice el departamento de Estados Unidos y no es un asunto ideológico Estados Unidos no es un país socialista ni comunista es nuestro principal socio comercial y que él sea el último guatemalteco el más reciente llegado de esta diáspora que lamentablemente ha tenido que suceder si vamos a este paso la próxima puede ser el juez Chetemul la jueza Erika Ifán después puedo ser yo y entonces estamos ante esa escalada de la descomposición de la cisterna de justicia que en Washington vamos a parar viviendo todos pero no es fácil tomar esa decisión si no esperamos que sea así también me llama poderosamente la atención el silencio cómplice escúchese bien representantes del estado porque no abordaron nada del presupuesto de la PDH el mes de noviembre ustedes van a ser testigos de que no vamos a tener dinero vamos a comenzar el mes de noviembre con 400 quetzales porque el Congreso de la República parte del estado guatemalteco que ustedes representan se han negado a trasladar los fondos desde el 15 de febrero que ustedes saben que la corte de constitucionalidad dijo que sin dilación alguna sin dilación desde el 15 de febrero de este año y miren que quieren que lleguemos a hacer huelga de hambre pues también lo podemos llegar a hacer pues una vergüenza pero aquí el tiempo no va a dar para mucho yo por eso si hay una verdadera voluntad representante del estado solicito que inviten formalmente a la CIDH para que venga en una visita de campo como ha hecho otros países pero ahorita ya después va a ser demasiado tarde cuando estallan los conflictos porque nos quejamos de Honduras de Nicaragua de Colombia pero ahorita estamos a tiempo estamos ante un régimen autoritario que ustedes están en sus manos comisionados de pronunciarse contundentemente yo tengo medidas dice que se me tiene que dar todas las herramientas para que realice mi trabajo independiente pero como lo voy a hacer sin dinero para pagar salarios realmente eso es indignante y yo espero por favor representante del estado que inviten que nada debe inviten a la CIDH que haga una visita de campo y eso va a ser muy saludable muchas gracias presidente muchísimas gracias por el espacio que brindan quiero hacer referencia a algunas situaciones enunciadas por el estado de Guatemala en su intervención abordan el tema de que mediante acuerdo 59-2019 fue creada la fiscalía especial contra la impunidad nada más falaz que eso la fiscalía obviamente por ser fiscales todos quienes conformamos esa unidad fiscal desde su creación éramos parte del ministerio público de hecho el fiscal Juan Luis Florido Solís fue quien firmó el acuerdo de creación de la fiscalía el cambio de nombre de fiscalía fue realizado por Claudia Paz y Paz cuando fungió como fiscal general y lo único que hizo María Consuelo Porras es emitir un acuerdo para indicar que la fiscalía iba a continuar funcionando aún después de la salida de la CICIR es la primera falacia manifestada en la intervención del estado de Guatemala luego solo se copió de las páginas de redes sociales del ministerio público un anuncio de la cantidad de funcionarios que fueron incorporados para apoyo técnico de la fiscalía cuando en realidad era personal que ya formaba parte del ministerio público que continuaba desarrollando los distintos análisis que realizaban para la fiscalía otra falacia del ministerio público de hecho si el estado de Guatemala tuviera la verdadera intención de fortalecer al ministerio público haría referencia a la cantidad de traslados injustificados los ascensos con la única intención de extraer personal capacitado de la FES incorporar a personal que se ha acomodado a las directrices de la fiscal general y después el personal que había sido ascendido no superó esos periodos de prueba porque únicamente forma parte de una estrategia de desmantelamiento de la Fiscalía Especial contra la Impunidad graves también son las situaciones de desmantelamiento de la Fiscalía de Derechos Humanos que conoce casos de justicia transicional y donde a petición de actores como la Fundación contra el Terrorismo la Fiscal Hilda Pineda fue removida de su puesto es decir yo puedo relatarles a ustedes una serie de cuerpos legales y venir a disertarles artículos de la Constitución de la República de Guatemala pero ni aún en esa relación que se hizo de cuerpos legales en Guatemala podría justificar el Estado de Guatemala como un fiscal puede ser destituido sin haber cumplido con los parámetros que exige la propia ley orgánica del Ministerio Público desoyendo las directrices de Naciones Unidas sobre la función de los fiscales y es fácil es cómodo decir que yo hice algún planteamiento ante alguna instancia pero eso de ninguna manera va a justificar ni va a lavar la cara de que lo que se hizo conmigo y de lo que se sigue haciendo en el Ministerio Público es un cúmulo de arbitrariedades e ilegalidades muchas gracias buenos días señores comisionados gracias por permitirme exponerles acerca de mi experiencia personal en las audiencias de concertación con el Estado de Guatemala y quiero comenzar diciéndoles que considero que el Estado de Guatemala no ha cumplido con las medidas cautelares que ustedes tuvieron a bien otorgarme y que esas audiencias de concertación no han sido funcionales por lo que he pedido medidas provisionales voy a tratar de sintetizar las razones por las cuales considero que esas audiencias de concertación no han sido funcionales la primera de ellas como ya lo ha tenido por acreditado la honorable comisión fue señalada casi dos años después de la resolución en la que se me otorgan las medidas cautelares han sido pocas las audiencias señaladas si no estoy equivocada en el dato han sido tres audiencias nada más en dos de ellas no he podido estar la primera estuvieron mis representantes y en la segunda presenté una excusa sin que haya sido reprogramado y esto obedece a que el estado de Guatemala me informa de las audiencias señaladas dos o tres días antes de la fecha en que ellos las han concertado y yo tengo agendas de trabajo complicadas así también tengo que solicitarle la autorización con ciertos días de anticipación al propio estado de Guatemala por lo que al pedir estas audiencias de concertación con tan poco tiempo también me limita mi derecho de acceso a esas audiencias así también en estas audiencias en la primera de ellas fue un acercamiento en la segunda de ellas se limitaron a escucharme y los únicos dos acuerdos que salieron de la primera reunión fueron que harían un nuevo análisis de riesgo de los cuales he manifestado a esa honorable comisión en reiteradas ocasiones mi preocupación porque el estado de Guatemala constantemente busca información de mi esquema de seguridad personal y ese riesgo se ha concretizado hace pocos días cuando el vocero de la corte suprema de justicia y organismo judicial dio a conocer públicamente a través de dos videos distintos todo mi esquema de seguridad y no obstante he solicitado que se modifique ese esquema de seguridad por el riesgo en el que me han puesto al exponerlo públicamente no ha habido ninguna respuesta positiva el informe de riesgo el análisis de riesgo del estado sigue siendo contradictorio el que elabora el organismo judicial dice que mi riesgo es alto y el informe que realiza el ministerio de gobernación dice que mi riesgo es medio por lo que vemos que ni siquiera con ese acuerdo que se hizo que se haría un análisis de riesgo profesional ha cumplido el estado de Guatemala el segundo acuerdo que se había hecho era la presencia del ministerio público porque consideramos que se ha estado instrumentalizando para criminalizar a operadores de justicia esta institución y porque precisamente ustedes han hecho referencia a un alto número de antejuicios que son los que están en trámite que son los que están pendientes pero ese número es mucho mayor porque ya hay una gran cantidad de estas denuncias que hemos logrado que se puedan desestimar por estar infundadas o rechazarse esos antejuicios por ser infundados esas audiencias de concertación han sido tan victimizantes para mi persona al punto que le he pedido al estado de Guatemala que se me den copia de las agendas de trabajo de la documentación y de la información y me la han negado por todas estas razones considero que no son funcionales y por esa razón reitero he pedido respetuosamente a la honorable comisión que considere la petición de mis medidas provisionales muchas gracias muy rápidamente abordaré un tema que nos parece engloba lo anteriormente expuesto por nuestra parte y es esa vinculación existente entre cooptación del estado criminalización debilitamiento o desmantelamiento de los mecanismos de protección institucional es decir desde hace dos años el congreso de la república por ejemplo no elige altas cortes en el país desobedeciendo una resolución de la corte de constitucionalidad pero esa cooptación del estado le permite que efectivamente todas estas denuncias de criminalización expuestas en esta oportunidad sigan generando su curso y manteniendo a las personas defensoras de derechos humanos y en este caso operadores y operadoras de justicia en un clima de asedio y hostigamiento judicial permanente entonces yo digamos englobaría y con eso concluyo que es necesario entender que este círculo vicioso se constituye en una serie de ataques a operadores de justicia en donde se está dando el uso malicioso de figuras legales es decir el concepto tradicional de criminalización pero junto a ello verdad el uso de mecanismos disciplinarios para sancionar y hostigar a operadores de justicia el otro es la falta de mecanismos adecuados para garantizar la protección de la vida e integridad de los operadores de justicia el uso de medios de comunicación y redes sociales para agredirles y las denuncias espurias ante el sistema de justicia y órganos de derechos humanos frente a un debilitamiento de cooptación institucional este es el clima al cual se enfrentan operadores y operadoras de justicia muchas gracias muchísimas gracias a la representación de la sociedad civil y al procurador y al fiscal y a la jueza por su testimonio le voy a dar ahora la palabra a la representación del estado para que pueda por favor responder a las preguntas y observaciones que hemos hecho son 12 minutos muchas gracias queremos hacer énfasis que la atención a denuncias que se dice que se han presentado y se han atendido es simplemente porque el estado de guatemala es respetuoso del derecho de petición de todos los ciudadanos y no solo de un sector por otra parte en cuanto a las medidas cautelares para hablarlas y nuestra disposición al diálogo que hemos tenido a través de la comisión presidencial por la paz y los derechos humanos fueron convocados para conversar las juezas erica y fan y la jueza jazmín barrios así como la jueza chitimul pero no asistieron ahora estamos proponiendo una conversación el 9 de noviembre pero la la jueza erica a y fan no ha respondido si acepta o no llegar en cuanto a la exposición del procurador de derechos humanos relacionada con su presupuesto no es que hayamos hecho silencio sino que simplemente respetamos que no era un punto de agenda para tratar el día de hoy para referirnos a los temas en el poder judicial dejo en el uso de la palabra al representante de la corte suprema de justicia licenciado miguel estuardo ávila gracias muy buenos días a todos con respecto a los temas que se tocaron pude ver la preocupación de los comisionados con respecto al tema de los antejuicios y para el efecto quiero aclarar algunos puntos que tal vez no se pudieron discutir muy ampliamente voy a tratar de ser lo más breve y conciso posible para traer al colocarnos en el tema del antejuicio primero el estado de Guatemala conforme la constitución política de la república de Guatemala le garantiza a todos sus habitantes la justicia también la libertad de acción así también el derecho de petición y el libre acceso a los tribunales de justicia la garantía o en este caso la prerrogativa del antejuicio es para no suspender el funcionamiento del órgano jurisdiccional en este caso al respecto me permito hacer acopio de que existe una ley en materia de antejuicio que es el decreto 85 guión 2002 que establece el procedimiento por el cual se debe llevar a cabo el antejuicio y establece que este va a determinarse por parte de la corte suprema de justicia a formación de causa cuando así lo amerite y si no podrá ser denegado o rechazado en límini cuando sea por motivos espurios espurios políticos e ilegítimos vi la preocupación de la cantidad de antejuicios sin embargo más del 80% de estos antejuicios no prosperaron ¿por qué? porque en la función de la corte suprema de justicia previo a continuar el trámite que este establece del procedimiento antejuicio examina las actuaciones realiza un análisis interlógico con el cual determina la procedencia o no del mismo por lo tanto como podemos apreciar fueron 41 antejuicios que fueron rechazados en límini es decir que las personas contra quienes fueron presentados los antejuicios ni siquiera tuvieron que acudir a una citación simplemente del análisis preliminar que se realiza por parte de la corte suprema de justicia se determinó que los mismos no procedían esto en atención al debido proceso también a la presunción de inocencia con la que cuentan todos los habitantes de la república de Guatemala con lo cual puedo mencionar a la honorable comisión que el sistema guatemalteco respeta el debido proceso muestra de ello es que se cumple a cabalidad con lo que establece este decreto 85 guión 2002 que es la ley en materia de antejuicio y a los diferentes fallos que ha emitido la corte de constitucionalidad en sus diferentes magistraturas con respecto al procedimiento que debe utilizar la corte para que no sea simplemente un tramitador del proceso de antejuicio sino que en su calidad de jueces supremos establezca la pertinencia o no y como les digo determine si el mismo es espurio es político o es ilegítimo eso es con respecto al tema de los antejuicios para continuar con la exposición del estado de guatemala la réplica cedo la palabra al procurador general de la nación gracias muy buenos días o honorables miembros de la de la comisión y personas que nos acompañan realmente estimo de que se ha planteado de manera clara lo que es la preocupación por parte de la comisión con relación a la situación del sistema judicial en guatemala y comparto lo que refiere la distinguida comisionada Arosa Mena con relación a que existe suma preocupación por conservar la democracia y las instituciones democráticas cabalmente es por eso que como estado de guatemala nosotros exigimos el respeto a esas instituciones y definitivamente lo que no podemos negociar como estado es transgredir los procesos que nos rigen en el abordaje de cada una de las situaciones que nos toca vivir día a día tal y como lo refería quien me antecede en la palabra el ante la ley de materia de ante en materia de antejuicio refiere que el derecho del antejuicio se constituye como una garantía a personas que están al servicio del estado para preservar la estabilidad del desempeño del cargo y garantizar el ejercicio de la función pública pero anteponer o limitar la posibilidad de que un ciudadano pueda manifestar su inconformidad con acciones judiciales no es negociable de ninguna forma porque como estado nos debemos al ciudadano y debemos de buscar cabalmente ese equilibrio en la satisfacción de sus de sus intereses cuando hablamos de criminalización que es lo que estamos a qué nos referimos al señalamiento que se hace con relación a la actuación de jueces a limitar la libertad de expresión del pensamiento a limitar la libertad de acción en procesos en procesos judiciales no la podemos limitar honorable comisión definitivamente nos debemos al ciudadano trabajamos para el ciudadano y estamos conscientes que sí en efecto todos como funcionarios públicos estamos obligados a acatar la ley ninguno de nosotros de las personas que conformamos esta representación del estado somos superiores a la ley de igual forma jueces de igual forma magistrados todos estamos a la disponibilidad del sistema a efecto de que se nos pueda deducir una responsabilidad el estado ha cumplido con 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 determinar y establecer esquemas de seguridad que no sea lo que se pretende en algún momento pues de alguna forma para eso mismo el honorable comisionado está refiriendo que se cita a las personas para determinar los esquemas y poder mejorar la incomparecencia la no participación eso es algo que sale de nuestras manos que sale de las manos de él pero sin embargo se hacen los mayores esfuerzos para para poder cumplir se habló en algún momento con relación al encarcelamiento arbitrario si pudiéramos hacer un análisis relacionado con la prisión con los autos de prisión que se generan dentro de los procesos se puede determinar que de acuerdo a nuestra ley y de acuerdo al planteamiento que hace nuestros operadores privilegiamos la libertad pero es de alguna forma el fiscal encargado del caso quien va a determinar la existencia de peligros procesales y podrá en algún momento insistir en el tema de prisión preventiva pero eso es una cuestión que se debe de analizar proceso a proceso pero podemos decir que en algunos casos no se privilegia la libertad y hay personas que sufren de prisión preventiva mucho más del tiempo del cual la ley establece como un periodo máximo pero es una situación en donde el ejecutivo o sus instituciones no pueden incidir en las decisiones que los jueces toman a requerimiento de los fiscales honorable comisión compartimos claro el tema de las de las de las preocupaciones pero también tal y como decía quien me antecedía se han desestimado denuncias personas y honorables profesionales que pusieron en esta audiencia hacen referencia que hay muchas denuncias que se han desestimado que hay antejuicios que han sido declarados o han sido rechazados sin límine entonces por eso decía en un principio de que es imposible negociar la vulneración de procedimientos establecidos en nuestra ley con relación a lo a lo abordado entre una vinculación entre cooptación y criminalización del estado yo creo de que este más allá de un foro político es un foro de consenso y por lo tanto cuando tenemos materia objetiva para discutir debidamente documentada creo de que podríamos ponerlo sobre la mesa y poder hacer una relación al respecto en este momento estamos discutiendo cuestiones claras y tenemos que ser serios en el debate para el cual fuimos citados entonces como estado nosotros comprendemos la preocupación pero también hicimos constar y no recitamos sino que hacemos ver acciones objetivas que como estado de Guatemala hemos asumido para poder garantizarles a los jueces su independencia y su seguridad muchas gracias honorables miembros de la comisión y honorables personas que nos acompañan bueno muchísimas gracias a todas y todos por la información que nos han traído hoy día y también por los testimonios de algunas personas que están con la sociedad civil quiero reiterar a pesar de la información que se nos ha entregado la preocupación de la comisión sobre la situación que está ocurriendo desde esa perspectiva me parece muy importante en primer lugar tomando una de las últimas intervenciones del estado sobre la no comparecencia de algunas de las personas que están con cautelares a las reuniones insistir en la importancia del diálogo las cautelares deben concertarse y la concertación en un proceso de diálogo y en un proceso de generación de confianza quiero reiterar la importancia de aquello y de la necesidad que más allá de las diferencias es fundamental el diálogo y generar espacios de confianza creo que es un tema que hemos visto en esta audiencia que es necesario trabajar también quisiera aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado también al estado respecto a la situación que también hemos estado haciendo seguimiento sobre el presupuesto de la Procuraduría de Derechos Humanos entendemos que el estado no trajo la información ahora pero sí queremos resaltar la importancia que tienen las procuradurías precisamente por su rol en los pesos y contrapesos que cumplen y ahí un llamado a que por favor esa solución en el congreso prontamente pueda resolverse y finalmente precisamente por la importancia del tema la importancia que el propio estado le ha señalado también y también quienes han participado en esta audiencia por parte de la sociedad civil quisiera poner a disposición del estado la disposición de la comisión para poder realizar una visita de trabajo a Guatemala para poder ver este tema y poder facilitar el diálogo y poder comprender en el terreno de mejor manera esta situación estoy segura que la comisionada relatora país estaría disponible para ir cuando así lo pueda disponer el estado como también el relator sobre la independencia judicial por lo tanto quiero poner a disposición del estado la disposición de la comisión para poder hacer una visita y poder acompañar en este proceso tanto al estado como a los operadores de justicia en hacer un acercamiento en esta situación y poder tener el contexto con mayor claridad nos parece que las visitas de trabajo facilitan el diálogo y permiten establecer un hat de ruta y por lo tanto poner a disposición del estado la visita de la comisión y formalmente quiero en esta audiencia solicitar nuestra disposición y interés de que eso pueda ocurrir en un tiempo próximo muchísimas gracias a todas y todos quienes han estado en esta audiencia en el día de hoy seguiremos por supuesto como siempre en contacto y a disposición de las partes para continuar tratando este tema o otras temáticas dentro del mandato de la comisión que tengan un buen día que estén muy bien hasta luego hasta luego muchas gracias un saludo muchas gracias gracias buen día